Este jueves, Ana Rosa Quintana ha decidido trasladarse hasta el epicentro de la tragedia tras la devastadora catástrofe que se ha vivido en la comunidad valenciana debido a las inundaciones que han ocasionado la dana. La presentadora de Tardear visitó a las familias afectadas por las riadas y mostró el desastre que hay en las calles. Unida a un equipo especial del formato de Telecinco desplazado hasta la zona, la comunicadora pudo vivir de cerca el dolor de muchas de las víctimas. Debido a problemas de conexión, Ana Rosa Quintana tras la emisión de su reportaje llamó por teléfono a su programa para narrar, desolada, lo que había visto durante todo el día. Esto es un caos, aquí la gente está desesperada, no os podéis imaginar lo que estamos viendo, es absolutamente apocalíptico. Ana Rosa criticó también al gobierno de Pedro Sánchez y al de Carlos Mazón, y es que señaló la falta de efectivos para ayudar a la población y se mostró muy indignada al ver la terrible situación por la que están pasando los vecinos. Yo echo de menos más personas, la gente se queja para que les manden palas, mangueras, para sacar el agua. Las trágicas consecuencias del paso de la dana el pasado martes, día 29 de octubre, ha dejado por el momento más de 200 fallecidos. La comunidad valenciana ha sido la región más afectada por las devastadoras consecuencias de una tormenta que ha negado varios municipios y que todo apunta a que esto es la punta del iceberg, ya que todavía hay 200 desaparecidos y pueblos totalmente inaccesibles. Os dejamos las imágenes de cómo Ana Rosa ha explotado ante las cámaras por la grave situación y la falta de efectivos. Pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. Suscríbete. Lo que me llama la atención, yo he estado en El Salvador, he estado en Haití, he estado en Nicaragua, he estado en terremotos, he estado en guerras, he estado en la misión de Granada. A mí lo que me llama la atención, de verdad, es que han pasado dos días y aquí es un caos todo. Y estamos en Valencia, a pocos kilómetros de Valencia. Yo no entiendo por qué, no sé si es que no hay más fuerzas, es que no lo sé, no lo sé. Yo os digo que yo estoy viendo a muchos particulares dejándose la vida y a mí me faltan, me falta el ejército, me faltan más efectivos de la UME que los pobres están dejando la piel, me falta más Guardia Civil que están haciendo todo lo que pueden. Es que los que están aquí no se les puede pedir más y son también ángeles. No sé si has podido escuchar al ministro Ángel Víctor Torres, que hablaba de que van a enviar más efectivos, en concreto 500 militares de disponibilidad. Perdonadme, han pasado dos días, han pasado dos días. Aquí la gente no tiene agua, la gente no tiene luz, la gente no tiene comida, la gente no tiene nada. Gente que ha tenido el agua hasta la cintura, gente que ha perdido a sus familiares, que les ha arrasado el agua o a los abuelitos que se han ahogado dentro de sus casas de barro. Dos días es muy tarde. Nunca en España ha habido un drama, una tragedia como esta y creo que no se está reaccionando. Es que no hace falta más que vengan aquí, no de paseo, no en helicóptero, no a darse una vuelta, a pisar barro.